Guajira Channel Noticias En la reunión del día de hoy de diálogo y concertación no llegamos a ningún acuerdo toda vez que el día de hoy se hizo la escogencia de los integrantes de la mesa técnica que permitirán la construcción del documento para la vacunación diferencial contra COVID-19 del municipio de Uribia. El día martes se realizará una reunión donde organizaremos el cronograma de las diferentes concertaciones en los 21 corregimientos del municipio para poder llegar a toda la población con la acción de la vacunación diferencial contra COVID-19 en el municipio de Uribia. En definitiva, se logró constituir la mesa técnica que elaborará el documento guía que llevará el proceso de vacunación diferencial para el municipio de Uribia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es construir todo este proceso de vacunación diferencial de la mano con las autoridades tradicionales, con los líderes, con los diferentes sectores que componen toda la estructura social de nuestro municipio. La implementación de esta medida en el municipio de Uribia está basada en la información suministrada por el ministerio, la cual será ejecutada a partir del 1 de junio. Sin embargo, nosotros hemos venido preparándonos, trabajando articuladamente con todos los sectores para desarrollar el plan con enfoque diferencial en nuestro municipio.